Ganador del US Open 2017 Joder, no me acuerdo mucho Bruce Kavka Bruce Kavka Los demás callados por... Número de grandes ganados por Severiano, solo el número Cinco Correcto Jugador americano con más grandes Tiger No Jack Nicklaus, perdón ¿Sabes tu ranking mundial actual? Sí, 258 Correcto ¿Cuál es el estilo de natación más rápido? Kroll Correcto Nombre del actor que protagonizó la película de golf La leyenda de Bagger Vance Will Smith Correcto Isla del Caribe con nombre de flor Margarita Correcto Ciudad o torneo en el que se juega el hoyo más ruidoso del mundo Phoenix, el TPC de Scotsy ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Uno No, todos Ostras, es verdad ¿7 por 7? 49 Correcto Ganador del Open Championship 2017 Jordan Spieth Correcto ¿Edad que hubiera cumplido ayer Severiano? 61 Correcto ¿Sabes tu ranking mundial? Paso palabras No quiero ni mencionarlo Número de grandes del golf español, incluyendo femeninos Ocho, a no ser que tengamos en cuenta que Marta Fidelas Dotti ganó el British Open pero no era todavía grande considerado Vale, bueno, eran 9 contando que Marta Fidelas Dotti Correcto No era Open, no era grande, no sé Vale Equipo actual de Fernando Alonso ¿Equipo de qué? Equipo con el que corre ¿Hay más opciones? No Red Bull no, fallo ¿Dónde está la Casa Rosada? En Argentina Correcto Deportista ruso que ha sido profesional de golf y de tenis Kaspelnikov Correcto ¿En qué rider tuvo invasión de campo cuando la Zabar iba a patear? Eh, en la de Brooklyn en el 99 Correcto ¿De qué color son las mangas del chaleco verde de Juan? No tiene mangas en chaleco Correcto ¡Oh! ¿63? 60 que... Dieci... No, veinti... ¡Veinti... ¡Vale! Ya Ganador del PGA Championship 2017 ¿Del PGA? Sí Tic-tac, tic-tac, tic-tac Nadie sigue el precio Hostia, Justin Thomas Correcto ¿Qué grandes ha ganado Severiano? ¿Cuáles, eh? ¿Cuáles? Eh... Tres Open Británicos y dos Masters Correcto Jugador europeo con más grandes ¿Europeo? Sí Hostias Eh... Pi... No te sé decir Se baja la P Eh... Faldo Sí Venga, mi faldo con seis ¿Sabes qué ranking mundial? Esa no es valida, eh Esa no es valida No es valida No es valida No es valida ¿No sabes tu ranking mundial? ¿830 o algo? No, 927 ¿De qué país es el equipo de rugby conocido como los All Blacks? Eh... Nueva Zelanda Sigue Nueva Zelanda Correcto Instrumento musical con nombre y formas geométricos Uuuuuhh La cara Eh, fronta travesera Yo qué sé, tío El triángulo Es que no... Estrella de la NBA que participó el año pasado en un torneo del World.com ¿Estrella? De la NBA Warriors Hostia, sí sé quién es, eh... Pero no... El negrito este no se va a... Sí, todo el padre Ahí no hay negritos Pero tío, que la... Eh... Stephen Curry ¿Campo en el que se juega el Open Championship este año? ¿Campo en el que se juega el Open Championship este año? ¿Campo en el que se juega el Open Championship este año? Parentesco conmigo del hermano del hijo de mi padre Bueno, imposible ¿Cómo? Parentesco conmigo del hermano del hijo de mi padre Hermanasto Hermano 37 más 26 ¿Cómo? ¿Cómo? Es que me he cao pillado 37 Más 26 Estoy... Ni pude ver Ya ¿Qué equipo ganó la última Ryder Cup? Eh... Estados Unidos Correcto ¿Quién era la pareja mítica en Ryder de Seve? Eh... Chema Correcto ¿Número de victorias de Gonzalo en el European Tour? Eh... Eh... Uh... O... Quince ¡Ahhh! A ver, a ver, qué tirarnos para el準ando A ver, a ver, a ver qué tirarnos para arriba ¿Sabes tu ranking mundial amateur? A 123 ¿Y tres? 118. Casi. ¿Pais de nacimiento del tenista Djokovic? ¿Servio? Correcto. ¿En qué deporte o juego se usa la tiza? ¿En qué deporte o juego? Pongo para... Villar. ¿Qué jugador de fútbol americano ha participado últimamente en un torneo de profesionales? Ah, el quarterback. No me acuerdo el nombre. ¿Toni Romo? Eso. ¿Universidad en la que estudió Tiger Woods? ¿Stampord? Correcto. ¿Para qué lado arroja un gallo, el gallo, un huevo? ¿En abajo? Para ninguno. ¿Sólo las gallinas ponen huevos? ¿Y raíz cuadrada de 144? 7. No, 12. ¡Ven ahí! Este video. ¡Ven ahí!